A menos de 24 horas de que Enrique Reis, propietario de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, fuese capturado por la Fiscalía General de la República, dicha institución que dirige Douglas Meléndez con apoyo de la PNC, allanó las instalaciones de la empresa Mides. Lo anterior, luego que el juzgado decimocuarto de paz de San Salvador, le concediera la autorización respectiva por un periodo de 48 horas. El objetivo de la empresa es buscar elementos probatorios que puedan robustecer esta investigación que estamos iniciando. ¿Hay otro tipo de allanamiento simultáneo? Sí, se están haciendo allanamientos simultáneos. ¿Dónde? En las propiedades de los imputados por estos hechos que se están investigando. ¿Han sido personas detenidas ayer? Afirmativamente. Sin embargo, antes que iniciara el allanamiento, hubo discusión y conatos de violencia entre empleados de Mides y agentes de la PNC. Esto debido a que 14 personas que se encontraban al interior de la empresa no podían salir de esta por orden de la Policía Nacional Civil. No, 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 si la fuerza la tienen ustedes. No hemos hecho nada, ellos nos han encerrado por gusto a nosotros. Luego que se calmaron los ánimos, uno a uno fueron saliendo los empleados que se encontraban al interior de la empresa. Una de ellas fue Dina Judit Quijada, quien condenó la forma de actuar de la Policía Nacional Civil en este caso. Asustada del procedimiento, qué inadecuado, o sea, qué pena. Realmente nosotros somos empleados, no tenemos nada que ver, que nos revisen. Hemos venido a trabajar, no nos dejan primero entrar, después salir. Procedimiento inadecuado, obsceno ha sido esto. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, a Enrique Reis, propietario de la empresa Mides, se le procesa por atribuírsele su supuesta participación en los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho. Para el noticiero, Emilio Corea.